Después de varias semanas del nombramiento de Gustavo Uribe como nuevo secretario del campo, informó que por el momento se encuentra trabajando en la gira hasta concluir con el programa ya establecido. Asimismo, declaró que se encuentra en espera del próximo presupuesto para poder apoyar a los productores. Primeramente estamos dando seguimiento, seguimiento a los programas ya establecidos, a los programas que ya han estado organizando y por concluir, ya ustedes saben, el ejercicio 20 de esta cuina en próximas semanas, en diciembre. Entonces estamos dándole esto y esperemos que el próximo presupuesto, ¿verdad? El próximo presupuesto que pronto habrá de presentarse a la legislatura, bueno, pues venga bien para apoyar a los productores en los programas y a breve estaré entregando unos acordos para brevadero que ya se realizaron. Y así estaré haciendo las giras durante esos días hasta concluir este programa. El secretario expuso que se cuenta con un nuevo programa en el cual se trabajará en conjunto con los ayuntamientos del Estado para beneficiar a productores zacatecanos. Hay otro programa en concurrencia muy benévolo para nuestra gente, para los productores de Zacatecas, donde peso a peso con los ayuntamientos del Estado se han venido manejando, se ha venido aplicando y estaremos dando un seguimiento puntual a este en los próximos días también en la diversión del mercado. Darle puntual seguimiento a los programas que ahora, pues con el nuevo presupuesto, ¿verdad? Habremos de tener, ojalá, ojalá que diga el mismo presupuesto o poquito más, porque los productores están demandando esto. Hay varios que ya habrán de desaparecer, ¿verdad? Pero yo creo que con la voluntad de nuestros amigos diputados, de todas las fracciones políticas, pero también aparte, donde se preveía, donde se veía un año muy benéfico en cuanto a producción para nuestros productores, pues no fue así. Entonces, pues esto ha mermado todavía la situación de ingresos para ellos, entonces esperemos que sí se venga bien y pronto, pronto habremos de plantearles el presupuesto de la Secretaría del Campo para los productores, sobre todo que nos apoyen los educados. Ante las manifestaciones que han realizado los productores zacatecanos, la Secretaría del Campo los respalda y buscará la manera de conseguir el recurso con la Dependiencia Federal de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segal Merckx. Así lo declaró Gustavo Uribe. ...sabemos perfectamente la situación, ¿verdad? Entonces ellos están pidiendo este apoyo, este respaldo, pero sí estamos entrando en prácticas donde nosotros por parte de la Secretaría del Campo, bueno, pues vamos a hacer el respaldo hacia ellos, recurso es lo que no tenemos, pero habremos de sentarnos en la plática para qué podemos hacer, diseñar, para acompañarlos a la Dependencia Federal, Segal Merckx, para que nos ayude, para que respalde este apoyo que están pidiendo los productores de frijol aquí en Zacate. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Monserrat Peña.